Buenas mi gente Torero, 10 de Julio, bueno estamos a 19 días y les cuento la historia Ustedes saben que toro la calle, pues no necesito decirlo, estoy en todas partes, estoy comunicado de todo Y todos partidos que ya cerraron listas o que tienen listas, listas que personajes ahí que no los conoce Yo creo que se le llaman para ellos, no saben que es una comuna, no conocen una dirección de una casa por ahí No saben quienes son los líderes y tal, y ya están puestos en el papel No aparecen ni en las encuestas, ya son concejales, o sea que yo le pregunto a mi gente Vamos a seguir con la misma corrupción y con la misma estupidez metida en la cabeza Con personas que no se puede, que llevan décadas, personas que están ahí hace rato y no han hecho nada No van a hacer nada, vamos a seguir en la misma, papá Control político, no por sacar la cara ni por decirla, pero lo hago yo 24-7 mantengo haciéndoles control político Lo que otros que están ya en el papel y supuestamente no lo conocen y la... Bueno, pero así es la vida, ¿no? Esperemos a ver Pero yo para adelante, papá, que me quedan varios partidos ahí En uno de esos va a quedar Esperemos a ver que ya me han llamado como de seis más Y ya esta semana sí les estoy diciendo con quién voy Hasta que no firme allá no les puedo decir Entonces esperemos a ver que... Hay unos que están, papi, que yo solamente ya estoy esperando Pero veremos Crean lo que voy para encima Por lo menos hay partidos ¿Quién no me va a querer a mí? Número uno en todas las comunas, en todas las encuestas, en todo En todo Canales internacionales, solamente todo en la calle Haciendo el trabajo, yo no lo hago ni por eso Porque ese es mi trabajo día a día Ayudar a la gente a hacer el verdadero trabajo O sea, que tienen que hacer otro y no lo hacen Líder Eso es un verdadero líder Yo creo que un concejal aquí tiene que ser un líder, pues Pero aquí no hay concejales líderes Aquí ya hay otros concejales que usted ya sabe qué es lo que hacen Ahí les dejo el tema Porque vemos vivo Estamos pendientes, papá, y para adelante Y todos los guerreros que están ahí haciendo fila, papá, para adelante Para adelante porque yo conozco más de uno que le negaron el aval Que me han dicho en estos momentos y son más conocidos Y pueden hacer más por Cali Pero sal la vida, papá Y esos líderes grandes no les cierren la puerta a los muchachos que están empujando ahí, papá Apóyenlos, hermanos, apóyenlos No sean tan... Bueno, el que tenía entendido Estamos re pegados todos en la calle, papá Cali, Colombia para el mundo Canal internacional Gracias por el apoyo